vamos de bajada esto parece Jumanji vamos bajando vamos de bajada 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 Ya pues todo esto es el paisaje que le rodea. Ahí, la cueva. Acá hay una ligera caída también, pero eso no es nada. Allá está Lulés. Estoy ahí por el cielo y me da miedo acercarme. Esta es la parte de aquí. De ahí es la cosa perfecta. Ahí parece como una liana. Eso mismo. Vamos a avanzar un poco. Voy a ponerle adhesión un poco distinta. Un poco distinta. Un poco distinta. Un poco distinta. No. Inombre. Agree. Agree. ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que cae en cámara lenta. Dios, no me imagino estar ahí abajo. No me acerco más para grabar allí porque... ...está saliendo un montón de salpicado de agua por todos lados. Y además con el aire que genera... ...me va a mojar la cara y me la va a expropiar. Voy a hacer otro acercamiento. Bien, voy a hacer una pequeña grabación yo mismo. ¡Qué belleza! Aquí yo solito, bueno, con mi acompañante por ahí. ¡Hola! Un par de locos nos hemos venido aquí a... ...a disfrutar de todo este tremendo paisaje. Voy a poner mi gordita. ¡Gracias! Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Merece verlo. Merece verlo.